Al final del vídeo, a la parte final, os voy a dar, os voy a adelantar un experimento que voy a empezar en septiembre, probablemente. Hola, ¿qué tal fans de las microcaps? ¿Qué tal? Soy Juan Sede de Osterreros, hoy es viernes 20 de agosto de 2021. ¿De qué os vengo a hablar? Os vengo a hablar y comentar la evolución de las microcaps en España y en Europa. ¿Cómo lo podemos mirar? Pues en España yo creo que una referencia buena es ir a los dos índices que tenemos en el BM Growth, el IBEX Growth Market 15, que es el selectivo, las 15 compañías que más negocian, más líquidas, es el mismo criterio que el IBEX 35, pues en el BM Growth hay dos índices, el IBEX Growth Market 15, pues que recoge de todas las empresas en expansión, no se cuentan las socimis, las 15 que más negocian. Ese sería el selectivo. Luego está el IBEX Growth Market All Share, en el que están todas las empresas en expansión y se ve cómo evolucionan todas las empresas en expansión sin socimis. En Europa, pues el MSCI Europe Micro Cap es el que vamos a mirar. Pero entrando en España, pues vamos directamente a la web del BM Growth, índices, IBEX Growth Market 15, como digo, el selectivo, las 15 que más negocian, las que más líquidas. En el mercado, bueno, ha cerrado, bueno, lo vemos aquí, el 20 de agosto, 2469,90. ¿Esto qué quiere decir? Que lleva un 7%, casi un 6,79% en 2021. Buena revalorización, estaba bien, pero es que viene de un 2020 espectacular. En el 2020 subió un 50%, aproximadamente, si no me equivoco. Si no, comentarios, pero sí, un 50%, el IBEX Growth Market 15 subió en 2020. Y este año, pues sube en lo que llamamos de año un 6,79, casi un 7%. Mirando el otro índice, el que engloba a todas las empresas en expansión, IBEX Growth Market All Share. 1.942,70 es como ha cerrado, ¿esto qué significa? Un 8%. Sube un poquito más, el selectivo sube un 7%, el All Share, en todas las empresas suben un 8%. También viene de un 2020 espectacular, subió casi un 40%. En 2020 el selectivo subió más que el global, pero en lo que llamamos de año, pues bueno, sube un poquito más el All Share respecto al selectivo IBEX Growth Market 15. Repasamos rápido, IBEX Growth Market 15 en el año aproximadamente por el entorno del 7% y el All Share en el 8%. Vamos al Europe Micro Cap, el MSCI. Aquí lo vemos y el que me gusta mirar es como aquí lo tenemos y tenemos una cifra en el que no solo se ven cómo ha evolucionado con los precios, sino el neto. El neto significa son la evolución de los precios más el dividendo que lo tenemos aquí, que en el año, pues bueno, pues la rentabilidad por dividendo está en torno al 1,5%, pero el dato que tenemos a 30 de julio, porque aquí tenemos los cierres mensuales, a 30 de julio es 23% de subida en el año, es decir, va espectacular. 23% de subida en el año, el MSCI Europe Micro Cap en neto, quitando los divididos estaría en torno del 22, más o menos tampoco la diferencia es muy elevada, pero bueno, del 22 al 23 en el año. Vemos que lo están haciendo mejor las Micro Caps en Europa que las en Small Caps, y decir este índice, son 1.535 empresas las que los constituyen. Bueno, entrando en la página del MSCI podéis ver los miembros, aquí tenéis los 10 más grandes, pero al dato de la rentabilidad, 23% en lo que llevamos de año, las Small Caps un 19% y el más global, MSCI Europe, pues el 17,5%. A 3 años ya un 14%, no está nada mal, 14,5% anualizado. 3 años, 14,5%, al siguiente año 14,5% y al siguiente año 14,5% y a 5 años un 15%. Oye, no está nada mal, anualizado las Micro Caps en Europa. ¿Y qué toca comentar? Toca comentar el experimento que voy a empezar a realizar, creo, en septiembre. ¿Cuál es este experimento? Este experimento es que he abierto un club, un club para los fans de las Micro Caps. ¿Dónde lo he abierto? En Clubhouse. ¿Clubhouse? ¿Qué es Clubhouse? Es una red social de audio. En YouTube, en el canal de YouTube, pues siempre estoy yo publicando vídeos, dando mucha información, aunque vosotros en comentarios y en los directos, a veces con el chat y tal, aportáis y mucho, tanto en preguntas, tanto en información que dais, etc. Entonces, ¿por qué lo abro? Porque es una red social de audio en el que podemos charlar. Es como una mesa redonda virtual, podemos hacer tertulias, aunque evidentemente al principio seré yo más el que hable, pero por tener un poquito, como si dijéramos, esa conversación con vosotros ya no en un chat solo, sino en audio. En poder hablar, en poder hablar y compartir experiencias y seguro que una persona puede comentar sus análisis o opiniones de empresas. Y creo que es interesante, por eso lo llamo Experimento, es un club que te deja la red social. Lo voy a poner aquí, para el que no lo conozca, que yo creo que muchos de vosotros lo conocéis, pues es esta. Es de teléfono, es una aplicación para el teléfono y en el que, bueno, pues bueno, hay salas, hay clubs y en el que básicamente es de audio, no es vídeo y en el que podemos charlar entre todos. Yo como moderador, pues puedo dar entrada a quien quiera hablar, bueno, etc. ¿Cómo lo voy a estructurar en el inicio? Quiero ir poquito a poco y ver cómo funciona, cómo funciona esto de las mesas redondas virtuales, el cómo hablar, la experiencia. Entonces, al principio estará el club, si vais a Microcaps Fans, es el club que he creado en Clubhouse. Poquito a poco os iré dando más información y explicando cómo va este experimento. Pero lo he restringido a los que tenéis la membresía de los superfans de las Microcaps. Entonces, los que tenéis la membresía podéis pedirme, porque para entrar en el club hay que variar la invitación o la solicitud. Entonces, los que estáis ahora en la membresía, y muchas gracias a todos por ver los vídeos, de verdad, que aportáis mucho por compartirlos. Pero los que tenéis la membresía, pues quiero hacerles ese pequeño plus, ese pequeño extra, los que tenéis la membresía de superfans de las Microcaps. Pues vamos a empezar con ellos y poco a poco, perdonad, y poco a poco abriré a más gente, pero dependiendo de cómo vaya el experimento, pues se abrirá o se cerrará. Pero empezamos con los superfans, pedir la solicitud, y yo creo que en septiembre empezaremos una vez a la semana, a hablar de cómo van ciertas acciones, a comentaros cosas que no os comento en los vídeos de YouTube, etc. Yo creo que con esto, y poquito a poco que lo sepáis, y si tenéis dudas, comentarios, escribirme, etc. Pero bueno, oye, os lo quería decir, os lo quería comentar, y a ver cómo avanzamos con esto. Club para los fans de las Microcaps, en Clubhouse. Si tenéis otras opciones que creéis que es mejor para audios, charlas, tertulias, etc., comentarios. Gracias, fuerza y ánimo, y a tope, no queda otra.